Te seguiré A donde me lleves Sin adelantarme Sin forzar el paso Sabiamente ignorante Iré donde no sé Puesto al corazón en ti Te seguiré Te seguiré A donde me lleves Sin adelantarme Sin forzar el paso Sabiamente ignorante Iré donde no sé Puesto al corazón en ti Te seguiré Te seguiré A donde me lleves Sin adelantarme Sin forzar el paso Sabiamente ignorante Iré donde no sé Puesto al corazón en ti Te seguiré Te seguiré Te seguiré A donde me lleves Sin adelantarme Sin forzar el paso Sabiamente ignorante Sabiamente ignorante Iré donde no sé Puesto al corazón en ti Te seguiré 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 Que el sol ilumine tu cara, que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta volverte a ver que Dios te acoja en el hueco de sus manos. Que el camino crezca contigo y que el viento juegue en tu espalda, que el sol ilumine tu cara, que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta volverte a ver. Adiós. 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 Adiós.